A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi, del futuro de Neymar ligado en las últimas horas al FC Barcelona. La última alternativa que ha salido a la prensa para ocupar el sitio de Mauricio Pochettino. Y hablaremos del delantero portugués por el que está dispuesto el PSG a pagar nada más y nada menos que 70 millones de euros. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas tremendas declaraciones sobre la situación que vive Leo Messi a día de hoy en el PSG. La derrota del PSG en el Santiago Bernabéu sigue teniendo ecos casi una semana después del partido. El pasado fin de semana, en el encuentro liguero que disputó el conjunto parisino en el Parque de los Príncipes, todos los jugadores, salvo Mbappé, fueron pitados cuando les nombraron por megafonía. El enésimo fracaso del megaproyecto de Qatar en Champions ha provocado más frustración que nunca en todo el entorno del club y la afición quiere que se depuren responsabilidades. Han sido muchos los exjugadores y entrenadores del PSG los que se han manifestado acerca de la situación que vive el equipo y de la derrota ante el Real Madrid. Uno de ellos ha sido Jimmy Algerino, el ex lateral derecho, se ha pronunciado en unas declaraciones a Le Parisien sobre los pitos que recibió Leo Messi junto a sus compañeros este fin de semana. Sí, podemos silbar a Messi, sobre todo en un momento en el que, tras el partido del miércoles, todavía había mucha decepción. En este contexto, el hecho de tratar de sacar la frustración de encontrar a los responsables no me supone un problema en el sentido de que estas estrellas, de las que más esperamos, son también las mejor recibidas y las más aplaudidas cuando le damos la bienvenida, ha explicado, justificando el comportamiento de la afición. Sin embargo, no creo que Messi deba ser el más criticado. Lo único es que sigue siendo un grupo y que es todo el equipo el que no pudo responder a la remontada del Madrid al final del partido. Todos son responsables. Messi no merece estos pitos más que Danilo o Marquinhos, pero es un cúmulo de frustraciones ligadas al hecho de que es el mejor jugador del mundo. Si toda la temporada hubiera tenido una consistencia real, no creo que hubiera sucedido así, ha concluido. Messi, en cuanto a personalidad, no es Ronaldo ni Ibrahimovic. Por su parte, el ex entrenador del Paris Saint-Germain, Alain Giresse, también ha dado su opinión sobre este tema al mismo medio. Podemos pitar a todos, pero en el caso de Messi hay un pero, porque creo que no lo está haciendo a propósito. El primer desafortunado es él. Esto no va a consolar a la afición, pero vemos que lo intenta, que no puede y que hay algo que no arranca. Incluso estos que antes eran infantilmente simples, para él no puede hacerlos. Es la demostración de un ser humano y que, en cuanto a personalidad, no es ni un Ronaldo ni un Ibrahimovic. Es alguien que necesita estar en un contexto que le es muy favorable. Y aquí no lo ha encontrado, por eso nunca le silbaré, ha asegurado. Para Giresse, no es comparable la situación del argentino a la del compañero y amigo Neymar. No tengo el mismo razonamiento con Neymar. Messi no estuvo en la semana de la moda, listo. Es la brecha entre su condición de jugador y su personalidad. Entiendo que la gente no esté contenta con lo que hace, pero hay una parte de injusticia en silbarlo. Porque no llega a casa pensando, me importa un carajo. No, no, todo menos eso. Es un jugador de fútbol. Él está allí para divertirse. Él no está en la carrera de las estadísticas a defender. Seguimos hablando del argentino y vamos a hablar concretamente de unas declaraciones de un periodista del diario L'Equipe. Louis Roger es un periodista del diario L'Equipe de Francia y habló con la super mañana de Zoukia sobre los silbidos a Messi y su posible salida adelantada del Paris Saint-Germain. En el último partido de Lionel con el equipo parisino, tras la eliminación de la Champions, el astro argentino fue silbado y abucheado desde el comienzo del partido y hasta el final. Con respecto a eso, Roger dijo, mi opinión personal es que fue un error de los ultras, no tienen derecho de hacer eso, pero ellos hacen lo que les da la gana. Messi no se merece ser silbado. Él no tiene la culpa de que el Paris Saint-Germain vaya de fracaso en fracaso durante 10 años por culpa de su gestión, que no es de fútbol sino de una empresa multinacional, añadió el periodista hablando de la dirigencia qatarí. Sobre el equipo, el francés dijo, han puesto a las estrellas por encima del club. Hay jugadores que son intocables y el entrenador no puede sentarlos en el banquillo cuando juegan mal. Paris Saint-Germain fue eliminado en manos del Real Madrid y se le reprochó la falta de actitud al tener el marcador con dos goles de ventaja. Ningún jugador es capaz de reaccionar, no hay capitán ni línea de juego y eso se vio en los últimos 30 minutos en el Santiago Bernabéu, dijo. Sobre el rendimiento del crack rosarino, Roger dijo, Messi no ha rendido como tiene que rendir en el Paris Saint-Germain, eso está claro. Muchos medios ya hablan de la salida del 10 de la selección, pero Roger dijo, las hipótesis son muy numerosas. No puedo dar una noticia ahora, pero la salida de Messi es posible después del Mundial. Messi no es feliz en París, sentenció. Sobre la vida de Lío fuera del club, el periodista dijo, la vida de un futbolista es jugar al fútbol y adaptarse. Messi es un casero, él no se queda tras los entrenamientos. No sé si Antonella tiene mucho que ver en el día a día de Lío. Vamos a hablar ahora de Neymar, y es que el PSG le ha ofrecido al FC Barcelona y a todos los grandes de Europa. La etapa de Neymar Junior en el Paris Saint-Germain parece tener finalmente los días contados. La eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions a manos del Real Madrid ha comportado silbidos a varios jugadores de la plantilla parisina, incluido el brasileño. Su rendimiento ha ido decayendo año tras año y desde la capital francesa estarían abiertos a dar luz verde a su salida. A sus 30 años, Neymar está viviendo una de las etapas más oscuras de su etapa futbolística. El brasileño hizo las maletas desde Barcelona en verano de 2017 para sorpresa de todos, con el objetivo de liderar un nuevo proyecto deportivo. Su salida del Camp Nou se leía entre líneas como una vía para salir de la sombra de Leo Messi. El tiempo, no obstante, le ha mantenido por debajo del argentino y también de Kylian Mbappé. Lleva 10 partidos consecutivos sin marcar en Champions y tan solo ha anotado 5 goles en los 14 partidos que ha disputado en la Ligue 1. Unos registros que no han pasado inadvertidos en el seno del club parisino, sumado a que se ha perdido un centenar de encuentros por lesión desde su llegada. Por ello, tal y como apunta el portal Futmercato, el Paris Saint Germain habría ofrecido a Neymar a varios clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona. En el club blaugrana, los esfuerzos económicos por un delantero se centran en Erling Haaland. Las dificultades económicas para firmar al noruego obligan desde el Camp Nou a buscar un plan B. Pero entre la lista de futuribles, Neymar es uno de esos futuribles. Tuvo su oportunidad de regresar hace algunos veranos, pero la operación no acabó produciéndose. Vamos a hablar ahora del posible sustituto de Mauricio Pochettino como entrenador del PSG. El futuro de Mauricio Pochettino pasa por abandonar la disciplina del Paris Saint Germain. Tras la dura derrota ante el Real Madrid en la vuelta de octavo de final de la Liga de Campeones, parece claro que club y técnico separarán de forma definitiva sus caminos al término del curso. Sobre su sucesor, muchas elucubraciones y pocas certezas. El nombre de Zinedine Zidane es el más repetido, pero lo cierto es que el Marseillés siempre se ha mostrado más interesado en esperar su oportunidad de dirigir a la selección de Francia que en sentarse en el banquillo del Parque de los Príncipes. Tras y Zou han comparecido como alternativas los italianos Antonio Conte y Simón Izagi, el argentino Diego Simeone o el ítalo-brasileño Thiago Mota. A ellos se suma hoy Massimiliano Allegri. Según cuenta Tuto Sport, los parisinos creen que por su experiencia italante, el de Livorno resultaría un perfecto líder para el nuevo proyecto que pretenden levantar. En principio su contratación se antoja complicada. El transalpino mantiene vínculos con la Juventus hasta junio de 2025, y en el pasado ya ha sido capaz de rechazar ofertas de clubes tan poderosos como el Real Madrid. Eso sí, la irregular trayectoria que últimamente viene describiendo la vez que se ignora, podría dar pie a una ruptura en verano y a su posterior aterrizaje en la Ciudad de la Luz. Y ya para acabar, vamos a hablar de la opción con la que está trabajando para su delantera, para el año que viene, el Paris Saint Germain. El director deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ya piensa en cómo armar un nuevo equipo en la ventana de pases de verano. Es por eso que el Paris Saint Germain empieza en incorporar el delantero del Milan, Rafael Leao. El joven de 22 años lleva disputadas 32 partidos, donde anotó 11 goles con la camiseta del Milan. De darse esta transferencia, el equipo parisino deberá abonar una cifra cercana a los 70 millones de euros, y se estima que el jugador percibirá un contrato anual cercano a los 6 millones de euros netos. La idea del Paris Saint Germain es renovar su ofensiva y tener aún más variantes en el ataque. Es por eso que buscan sumar a este grandioso jugador portugués. Desde el Milan esperan poder retener a Leao hasta 2024, año en el que vence su contrato. Las negociaciones por su renovación estaban muy avanzadas, pero la intromisión del Paris Saint Germain hizo que todo se frenara, ya que el jugador quiere evaluar tranquilo ambas propuestas. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!